Mejores canciones de Rake Noviembre sin ti es sentir que la lluvia me hice llorando que todo acabó Noviembre sin ti es pedirle a la luz Olvídate de ese perdedor y repítele que yo soy mejor Que no le deshiel con el corazón Y es que me niego a perderte jamás nunca verte Me niego a aceptar que lo nuestro ya se acabó